No tirar la basura, no botar la basura, no echar la basura, no lanzar la basura En las orillas del gran río florido, en los bordes de la selva melodiosa, a barro del gran cañón roro intrépido Los cerreros cantando, no es la misma cosa No tirar la basura, no botar la basura, no echar la basura, no lanzar la basura, no tirar la basura, no botar La basura, no echar la basura, no lanzar la basura, en el portico blanco de la catedral Cumbre al mirador de la última ciudad, cerca de donde se toque la bacana Los cerreros cantando, no es la misma cosa No tirar la basura, no botar la basura, no echar la basura, no lanzar la basura No tirar la basura, no botar la basura, no tirar la basura, no echar la basura A pesar de estas palabras marrientes, los horrores recuerdan su presencia Por eso cantamos, por eso cantamos, con los letreros, en todo el mundo La misma cosa, no tirar la basura, no botar la basura, no botar la basura, no botar la basura, no echar la basura, no lanzar la basura Soñamos que un día no necesita nada para guiar nuestro resto acá Y que todo a la gente se da cuenta de la importancia urrente de la palabra No botar la basura, no tirar la basura, no echar la basura, no lanzar la basura No botar la basura, no licar la basura, no lanzar la basura. No botar la basura, no licar la basura, no licar la basura.